Buen día compañeras, compañeros, voy a ser muy corto porque ya me tuvieron que se aportar en ese video que edito EMI, que está bueno, compañeros. Bueno, en principio voy a agradecerles por la invitación, por de vuelta ponernos en este lugar de darles la bienvenida. También me parece que tenemos un desafío importante para adelante, que es que puede hacer sostenible esta capacitación. A veces se hacen capacitaciones por hacerse para una foto, no es la idea que esto pase en esta oportunidad, porque eso va a depender mucho de todos nosotros, no solamente de lo que vamos a estar aportando con la capacitación o con los encuentros, sino también con la presencia comprometida de ustedes, que estuvimos viendo en el video. Yo ya estuve antes por acá y sabemos que son compañeros comprometidos. Me parece que es una situación que está buena, que haya diferentes organizaciones acá, como dijo Alejandra, que eso, si bien hace a veces más difícil ponerse de acuerdo, los resultados, cuando se puede trabajar juntos, son mucho mejores. Así que me parece que tenemos que seguir avanzando por esta línea, agradecerle a Carlitos Hidalgo de la región sanitaria, que también es muy importante que esté acá, que esté Nacho, que esté el Ministerio de Desarrollo Social, que esté el director de la Universidad, pero también que la región sanitaria, que es un lugar donde nosotros tenemos que referenciarnos como un poder de salud, una estructura sanitaria que es nuestra, del Estado, que él esté presente acá, también para nosotros es muy importante, porque eso tiene que ver con lo que va a ser nuestra tarea en adelante. Ustedes solo empiezan una etapa que es de formación, de construir herramientas, de traer los saberes que ustedes traen y compartirlos, y también vengan otras personas a compartir los saberes con ustedes, a ver si podemos construir cosas juntos. Pero después de esta etapa que es la más linda, que es la que uno quiere y está en una aula linda y sin pasar frío, compartiendo un mate, compartiendo después de esta etapa, o en el medio de esa etapa, ya van a venir las tareas en el territorio y va a venir la necesidad de articular con, bueno, los espacios de salud que nos abran las cuerdas. Entonces, en el sentido, me parece que la presencia de Carlos también es muy importante en esta mesa. Bueno, compañeros, sencillamente eso, decirles que nosotros, como dijo Ale, yo trabajo con ella en el Ministerio de Salud de la Nación, venimos a acompañar y también a hacer todo lo que haga falta para profundizar en eso que dijo Cristina de Unidos Organizados, porque entendemos que es la única manera de que el sistema de salud que necesitamos debiera ser construido. Nosotros sabemos que con los médicos y con muchas cosas del tema de salud tenemos muchas complicaciones, que todavía falta bastante para que eso se modifique, así que el rol de las organizaciones, de los promotores, cumplimos un rol muy importante para que eso se transforme. Así que, gracias de meterle para adelante.